Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, señorías. Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto ley, esencialmente por dos motivos. En cuanto a la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas, se introduce el nuevo artículo en el EBEP. Nos parece razonable y lo más importante es que cada una de las administraciones regulará, de acuerdo con sus circunstancias, el ámbito del teletrabajo, obviamente respetando el principio de la voluntariedad y la reversibilidad. Esto es importante, que cada comunidad autónoma, incluso cada uno de los ayuntamientos, pueda establecer una regulación, fruto, obviamente, de la negociación colectiva en su ámbito, pero nos parece necesario. Y se establece un plazo razonable de seis meses, pero cada una de las administraciones lo puede hacer, porque, evidentemente, una comunidad autónoma seguramente será más ágil y, en determinados ayuntamientos, pues necesitarán incluso el asesoramiento de diputaciones y otras entes de carácter supermunicipal. Y, en cuanto a los artículos 2 y 3, que responden esencialmente a una situación de extrema necesidad, de una situación que también es desigual en el conjunto del Estado español, pues se les da un marco amplio que, seguramente, sería difícil de comprender y aceptar en otras circunstancias, pero en otras circunstancias de una urgencia sanitaria como la que tenemos, como la que se nos está viniendo encima con los continuos rebrotes, pues también nos parece razonable. Y nos parece razonable que, al final, se deje margen para que cada una de las comunidades autónomas con competencias en su ámbito pueda ejercerlo o no. ¿Por qué? Porque, seguramente, habrá algunas comunidades autónomas que su circunstancia, el trabajo que hayan hecho, la realidad sanitaria de aquel momento no se haga necesario y otras sí. Y estas, pues, lo tendrán o lo tendremos que explicar porque se está utilizando una medida. Si algún pero nos correspondería en esto, pues, que esto es un plazo de 12 meses y después se le da al ministro de Sanidad de turno, pues, la potestad de ir prorrogándolo cada tres meses. Pero, en todo caso, esperemos y estemos en la confianza de que un año sea suficiente tiempo para que no se tenga que continuar aplicando esta medida. En todo caso, nosotros, repito, vamos a apoyar con validación de este Real Decreto Ley. Gracias. Muchas gracias, señor Bell.